Esta es la recomendación que le trae a usted la editorial Universidad de Costa Rica para esta semana. Breves como un ala y su murmullo, estos poemas de Arabella Salaverri, tan diversos en la compacta unidad de su temática, utilizan el espejo de los pájaros para relanzar la mirada sobre nuestra propia condición. Este ejemplar tiene un precio de 3.500 colones. Esta ha sido la recomendación que le trae la editorial Universidad de Costa Rica. Le invitamos a que visite la página de Facebook Librería UCR o también puede llamar al número 2511-5858.